Ellos me dicen, el señor Maduro, el ilegítimo. Siguen en eso, pues. Ellos siguen en eso. Muchos de ellos siguen en eso. Yo saludé aquí a la Eresma con respeto, lo invité con respeto, lo escuché con respeto. Todas sus propuestas están siendo trabajadas una por una con respeto. Ahora él sigue diciéndome, yo soy el ilegítimo, yo soy el señor Maduro. Cuando lo saludé estaba temblando, ¿viste? Cuando yo le di la mano así, así, y le vi la cara. No sé qué le pasó, pero estaba temblando. O estaba bravo con alguien peleando por Twitter, por acá, por, ¿cómo se llama? O presionado por los chantajes de la derecha, pero estaba temblando cuando yo lo saludé. Y me impresionó, porque ya había saludado a Gerardo Bley, había saludado a Jerry Falcón, a Liborio, a la alcaldesa de Maracaibo. Y bien, sonriente, pues. Si me sonríen, yo sonrío. Y si no me sonríen, también. Y bien. Y después saludé a todos los demás que estaban sentados atrás. Aunque Aris lo habían sentado por allá, votado allá atrás. Cuando Primera Justicia ganó solo dos alcaldías, entonces lo tiraron para atrás, pues. ¿Verdad? Después fue que yo me enteré, no, no, que ellos no quisieron sentar aquí, porque Primera Justicia solo ganó dos alcaldías. Adé ganó 18, voluntad popular 18, COPEI 12 o algo así.